¡Fruja! Presente, como es costumbre en la capital boyacense. Aquí tiene excelente humor. ¿Quieren darse cuenta? Pues bueno, ha venido a representar a esta zona de Colombia ¡Francisco Fuentes Pacho Sin Fortuna! Don Hernán, yo estoy muy triste porque... ¿Qué le pasa? Hombre, es que a mí nadie me tiene en cuenta, nadie me pone cuidado. ¿Cómo así que nadie lo tiene en cuenta? Que siga el siguiente cuentachiste, por favor. ¡A ver, don Hernán! ¡Ah, no, perdón, sí! No, hágale, un aplauso para él, por favor. Mi nombre es Francisco, pero me dicen Pacho Sin Fortuna. Cuando nací, mi mamá no me dio pecho porque me quería como un amigo. Ella, cuando salimos del hospital, ella cogió taxi. A mí me tocó coger bus. Llegué a la casa, mi padre me vio, se puso feliz. Dijo, esta cosa puede salir adelante. Sí, sí, sí. Entonces me abrió los brazos y yo me levoté y me tiró hacia arriba y se hizo el bobo. En el colegio, en el colegio jugábamos a la lleva y ni siquiera me la dejaban llevar. Jugábamos a las escondidas también, aquí y allá y nunca me buscaron. Mi papá era, él tomaba mucho y él me pegaba cuando llegaba así, trasnochado, me pegaba. Y yo un día le dije, papá, ¿a qué hora va a llegar hoy? Dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque si va a llegar tarde, pégueme ahoritica para que no me trasnoche. En el colegio, un profesor me tuvo en cuenta, me dijo, ¿quién es Pacho? Yo, yo profesor, yo, dijo, sálgase que voy a castigar a la gente. En la universidad, cuando llegamos a la universidad, mis compañeros llegaron en carro, yo llegué en un frasco. Conocí ahí, una mujer linda, linda era la chica. Yo comencé a sentir cosquillitas allá adentro y dije, me picó el bichito del amor. Y no, eran a mi biasis. Ella, ella me dijo, ella me dijo, Pacho, vaya por la tarde que en la casa no va a haber nadie. Ay, me puse más feliz, yo fui. Y efectivamente no había nadie. Ya conocí una mujer fea, fea, era fea, 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 pero era mujer. Era mujer. Nos, cuando nos casamos, yo le dije, ¿nos casamos? Dijo, sí. Yo le dije, vamos, ya, ya, para que no se arrepienta. Llegamos a donde el cura, todos felices. Y el padre se queda mirándonos y nos dice, ¿y ustedes vienen a que los case o a que los exorcicen? Se dan cuenta, se dan cuenta. Yo no me explico por qué mi vida es tan de mala, ella era muy infiel. Un día, a la madrugada, le dije, China, voy a tomar agua, cuídeme el puesto, no me demoro. Y la verdad, yo soy de verdad muy, nadie me tiene en cuenta, ni siquiera se ríen de mis chistes. Gracias.